Hola a todos, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Kande Copelo y este es el nuevo video. En el día de hoy vamos a estar haciendo slime, pero no cualquier slime. Vamos a hacer slime que compramos en todos los locales acá de Estados Unidos. Solo que lo vamos a hacer con bicarbonato y caca. Y solución de lentes porque viene borax y el borax es homigioso. Tenemos tres distintos colores, yo quiero hacer el de unicornio y ella quiere hacer el holo, el iridescente. Make your own unicorn slimey, o sea, hace tu propio slime de unicornio. Dice que es muy fácil de mezclar y se pueden hacer creaciones súper divertidas. Y acá te dice todo lo que contiene. Las instrucciones que, bueno, ya sabemos hacer slime. Así que... Bueno, a mí me vino esta plasticola holo. Y es muy linda, chicos. Más brillito, holo. Y el tarrito. Bueno, la plasticola que me vino a mí me parece súper chiquita. No creo que pueda hacer mucho slime con esto. Así que si se puede, voy a intentar ponerle espuma a afeitar para que sea un poco más grande. Acá hay un tarrito que dice Sodium Tetra Borate. Que borate debe ser borax. Entonces lo vamos a dejar a un lado. Y vamos a hacerlo como lo sabemos hacer. Vamos a empezar entonces a ver cuál slime queda mejor. Yo creo que va a quedar mejor el de ella. Miren la cantidad que le vino a ella. Esto es medio injusto. No puede ser. Ok. Me sorprendió que venga bastante. O sea, pensé que iba a venir mucho menos acá adentro. Ok. El mío, la verdad, es muy, muy poquito. Es muy poquito. Por lo tanto, vamos a ponerle más espuma a afeitar. Tampoco se hace esto. Me parece que estos slimes no son tan buenos. No, Mica, me rindo, me rindo. No, es que por la espuma no sé qué me pasó. Me saqué con la espuma y me quedó una sopa. No, no. Me está haciendo más sopa todavía. Llegó la limpieza. Llegó housekeeping. Ok, peret. En a few minutes, please. Bye. Me cerró la puerta en la cara. Bueno, no sé, chicos, voy a lavar esto. Me voy a lavar las manos. No lo toques porque son... A tres. ¿Por qué a vos te salió y a mí los voy a poner sangre? No lo tengo aquí. ¡Wow! El de Mica quedó muy bueno. Le puso el brillo. Vamos a seguir con otro pack que es uno que compartimos las dos. Que se llama Make Your Own Sweet Scented Slimy Glue. Con estas es slimes de como comida, con olores, como si fuera un muffin, un cupcake, un birthday cake. Nos vienen dos clear glue. Eso está bueno para que las dos podamos hacer... Colores. ¡Wow! Acá vienen un montón de esencias. Esencia de chocolate, de caramelo, que puede ser como... Es muy parecido al dulce de leche. Y vienen pelotitas de telgopor de colores. Bueno, vamos a poner... ¡Uh! Ahí viene un montón. Lo mezclamos y espero que este salga. Ahora voy a ponerle la pintura celeste. A ver cómo es esto. Nunca usé colorante en mi vida. ¡Wow! El colorante la verdad es que está súper, súper funcionando. Está quedando celeste. Yo le voy a poner esencia de chocolate. Yo voy a poner de vainilla. ¡Cá rico! ¡Uy! Se hizo. Finalmente. Uno que me soñó, no puedo creer. Vamos a amasar. Ahora se viene la esencia de vainilla que le voy a poner. Y espero que esto no arruine el slime y que siga todo igual. Ahí le puse un poquito de bolitas de telgopor. Y está quedando súper lindo y parecido al de la foto. ¡Re parecido al teerio! El siguiente que vamos a hacer no es precisamente de slime, sino que es de las stress balls. O sea, es para sacarte el stress, esas bolas que apertás y tienen muchas, muchas pelotitas. Acá nos viene un globo, otro globo, mostacillas. Nos trae esto, que es para poner el... Acá están las uvas. Bueno, estas pelotitas las pones en agua y... ¡Orbeez! Claro, y se llenan de agua. Pusimos agua en agua esto porque va a tardar un tiempo y ya podemos hacer las pelotas antiestres. Lo que tenemos que hacer es, en este globo, acá tenemos un piquito, tenemos que meterlo acá dentro. Y acá le vamos a poner todas las Orbeez y también las mostacillas que no se me quedan. Y el agua porque si no me queda stress balls. Vamos a ponerle... vamos a intentar, vamos a ponerle algunas stress balls y queda bien, ¿eh? Vamos a llenarlo de stress balls. Para eso vino una cuchara, entonces vamos a ponerle... Bueno, y ya que tengo todas las stress balls acá, vamos a llenarlo con mostacillas también. ¿Me tenés un poquito? Ah, bien. Vamos a ponerle varias. Hasta que se llene el globo. Y ya terminé yo mi stress ball, quedó súper linda. Y vamos a ver cómo le sale a Mica ahora que... Hasta ahí está ahí bien. ...qué ingredientes le pones y perfecto. Tiene un poquito más de... Va a tirarle unas gotitas de violeta, así que una bolita violeta. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira eso! ¡Oh! ¡Qué brujo! Al mío, mientras tanto voy a cortarlo, cortarle el piquito con una tijera, así no queda, queda medio feo esto, el resto. Y entonces ya tenemos la pelotita muy parecida a la imagen. Y me está encantando, mira. Y estas son mis tres bolsitos. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Ese video es un desastre. ¡Nerd oré! En menos feliz, chicos. ¡Disculpe, señor! No, disculpe que le miramos todo encima a usted ¿Cuál sentido va a dar? No tiene todo ahí Se va a llenar la cañería Ya está Gracias señor Vamos a seguir con el próximo Que este es el más esperado Por nosotros y seguro por todos ustedes Que es el de Nickelodeon Bueno vamos a ver lo que tiene este pack Tenemos bowls Que esto la verdad me sorprende mucho Acá tenemos una plásticula transparente Tenemos el activador del slime Dos plásticulas blancas Tenemos ojitos Tenemos un montón de purpurinas colorantes Tenemos pelotitas chicos Wow Tenemos un montón de potecitos para guardarlos después Yo tengo ganas de hacer uno violeta con este coso Esta purpurina violeta Y un poquito de telgoport Yo quiero hacer un slime naranja con los ojitos Este colorante tiene olor a uva Ya me está quedando súper violeta esto Y vamos a usar este activador Que hay por acá Wow Me está quedando eh Y para ir terminando voy a ponerle un poco de este telgoport Porque se ve súper súper bueno Y así quedó el mío con un poco de telgoport blanco Purpurina y colorante violeta con olor a uva Parece zanahoria Zanahoria con calabaza podrida Vamos a usar uno de estos tarritos y guardarlos Y acá están nuestros slimes finales de todos los kits Vamos a verlos Y ahora sí ya terminamos con este video No se olviden de darle like Suscribirse Y activar la campanita Así no se pierdan ningún video de cambio Y también síganos en nuestras redes sociales Que se las vamos a dejar por acá abajo Ahora sí Las amamos un montón Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau